Somos jóvenes del Cenáculo Somos jóvenes del Cenáculo Somos jóvenes de María Llenos del amor de Dios Llenos del amor de Dios Porque Él nos está bendiciendo Y nos llenará con su Espíritu Santo Así es, prueba de esto es la bendición de nuestro estudio de televisión Y el envío de este gran programa de jóvenesdelcenáculo.tv Otra de nuestras bendiciones es poder contar con este espacio para el canal Cristo Visión Por eso, hoy le damos las gracias al Padre Ramón Zambrano, director del canal de Cristo Visión Al Padre Pedro Mercado, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia El Padre Mauricio Uribe, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Sergio Arboleda Y al Padre Gabriel Hurtado, capellán de la Universidad de La Sabana Muy especialmente, también le damos las gracias a nuestra fundadora y directora, Paula López Sí, claro Dani, y con Popolita, como la conocemos nosotros, los invitamos a vivir con nosotros estos preciosos momentos Hoy encendemos por primera vez las cámaras de este estudio De jóvenes del Cenáculo de Cristo Visión Dedicado a todos los jóvenes de Colombia y del mundo Para que desde aquí, desde este set, puedan encontrar el aliento, la esperanza, la fuerza Que solo viene del encuentro con Jesucristo Que solo viene de la escucha de su palabra De amarlo a Él y de entregarlo todo por Él Vamos por eso hoy a orar No por nosotros, no por este set Sino por los millones de jóvenes Que gracias a nosotros Gracias a este espacio Van a recibir la primera caricia del Señor El primer mensaje El primer anuncio de un Dios Que los ama Por encima de todas las cosas Vamos a orar por ellos en silencio Y escuchemos ahora la palabra del Señor Hermanos Considero que los trabajos de ahora no pesan Lo que la gloria que un día se descubrirá Porque la creación expectante Está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios Ella fue sometida a la frustración No por su voluntad Sino porque uno que la sometió Pero fue la esperanza De que la creación misma se viera liberada De la esclavitud de la corrupción Para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que hasta hoy La creación entera Está gimiendo toda ella con dolores de parto Y no solo eso También nosotros Que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos en nuestro interior Aguardando la hora de ser hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvados Y una esperanza que se ve Ya no es esperanza ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos Esperamos con perseverancia Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor ha estado grande con nosotros Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Queríamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar El Señor ha estado grande con nosotros Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor Y estábamos alegres Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor El Señor ha estado grande con nosotros Como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte Señor Y entre quitos de jubilo Cosecharán aquellos que siembran con dolor El Señor ha estado grande con nosotros Al ir, iban llorando Cargando la semilla Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús decía ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza Que un hombre toma y siembra en su huerto Crece, se hace un arbusto Y los pájaros anidan en sus ramas Y añadió ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura de una mujer Que ella toma y mete en tres medidas de harina Hasta que todo fermenta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy hemos escuchado cosas maravillosas En la palabra del Señor La creación entera Con dolores de parto Con dolores de parto Espera la manifestación De los hijos de Dios Puede que lo que nosotros hagamos Nos parezca siempre poco Es como una pequeña semilla Pero es la semilla del reino Que es manifestación Que es cumplimiento Que es realización Realización de eso Que el mundo espera De eso que todos ansiamos La salvación El encuentro con aquel Que nos ama Incondicionalmente Que nos ama Profundamente Que derrama Tanto amor En nosotros Que Podemos sentirnos En el Plenamente felices Y esa persona No es otra Sino Cristo En el En el Encontramos La alegría En el Encontramos La esperanza En el Encontramos La fuerza Para salir adelante La creación entera Gime Con dolores De parto Esperando que nosotros Los hijos De Dios Asumamos La responsabilidad Que nos corresponde De llevar ese mensaje De amor Ese mensaje De paz A los corazones De todos Y de cada uno Los que estamos Hoy aquí Asumimos Un gran Deber Un gran Ministerio Aquí no verán Sino las cámaras Poquita gente Poca gente Que está aquí En este set Pero detrás De esas cámaras Hay millones De jóvenes Que gimen Con dolores De parto Con dolor En el alma Heridos En su corazón Por tantas miserias Por tanto pecado Por tanto Egoísmo Por tantas realidades Que contrastan Con la realidad Del amor De Dios A ellos Tenemos que llevarles El mensaje De la paz El mensaje De la esperanza El mensaje Del consuelo El mensaje Del amor De Dios Que rompe Todas Las barreras Nuestro horizonte Nuestro horizonte En jóvenes Del cenáculo Es este El cielo Vivir La realidad De Dios La realidad Del amor Celeste Ya aquí En la tierra Como hermanos Como compañeros Como amigos Que se ayudan El uno al otro A encontrar El secreto Más maravilloso Que existe En la tierra Que Dios Nos ama Que Dios Nos hace Felices Esa es Nuestra gran misión A todos los jóvenes Que ahora Nos escuchan Por Cristovisión Ya desde ahora Los invito A este Gran programa Con este Gran equipo Que nos va a acompañar A lo largo De este Peregrinar Este será Un momento De encuentro Tuyo Personal Con el Señor Momento de oración Momento de reflexión Momento de entrega Con estos deseos Nosotros hoy Bendecimos Este set Bendecimos Estas cámaras Que son solo El inicio De una gran misión De jóvenes del cenáculo En los medios De comunicación Esta es Solo La primera piedra La primera Semilla De la que hablaba Hoy El evangelio De un gran árbol De un gran campo Que estará sembrado De emisoras De canales De ¿Cómo se llama? De No Eso tiene un nombre Eso tiene un nombre De instrumentos De instrumentos De comunicación En internet Y a través De los smartphones Para que todos los jóvenes Del mundo Todos los jóvenes De Colombia Puedan encontrarse Con Jesús Y con María Que así sea Vamos ahora Cada uno de nosotros A pedir Por esta misión Que ahora Que ahora inicia Y por todos los jóvenes Que desde hoy Recibirán Este mensaje A través De estas cámaras Y de este sed Que el Señor Dios Todopoderoso Bendiga esta agua Signo de nuestro compromiso Bautismal Y a través de ella Derrame En nosotros Y en todos los jóvenes De Colombia Que estarán unidos A nosotros A través De este Nuevo programa De jóvenes Del cenáculo Y sobre ellos Derrame Su abundante bendición En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo quisiera pedirle ahora Al Padre Ramón Zambrano Director de Cristovisión Que no solamente Bendiga El resto Del estudio Que yo le dejo Como Una gran herencia Porque a ti Te toca el gran deber De hacer esto Fructificar y crecer Sino que también Nos diriges después Unas palabras Gracias 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 Directora de este programa La directora general De este programa Para que sepan mucho Gracias 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 Amén. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ustedes saben que este set no es solamente de Jóvenes del Cenáculo, sino de Cristovisión y de la Iglesia en Colombia. Por eso vamos ahora a escuchar las palabras del director de Cristovisión, que como yo les digo será quien con su espíritu, con su carisma, con esa fuerza que el Señor ha derramado sobre él para sacar adelante ese gran, 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 gran canal de televisión, con Cristovisión, nuestro canal, el canal de los católicos en Colombia, para que él nos ilumine y nos diga qué espera de nosotros, qué espera de este instrumento nuevo con el que cuenta Cristovisión para seguir evangelizando. El Papa Francisco en la jornada de Jóvenes del Río de Janeiro le dijo a los jóvenes que armaran un gran lío y aquí han tomado muy en serio esas palabras del Papa, han armado un gran lío, han armado un gran lío. Y eso es un buen signo porque es un mandato del Papa que los jóvenes armen un gran lío. Es una bendición de Dios tener un canal de televisión y que este canal sea de la Iglesia, de los obispos, de las comunidades religiosas, de los laicos, de todo el pueblo de Dios, es una cosa muy importante. Y es importante hoy porque es la manera más adecuada para hacer incidencia en el mundo, para que la opinión en el mundo que tiene muchas opiniones, tenga la opinión y la propuesta del reino, de la propuesta de Jesucristo. Es muy importante, pero muy importante, hacer programas de televisión, pero sobre todo que los jóvenes los hagan. Es muy importante. Cristovisión es un canal que hizo la Iglesia y que trabajan muchos jóvenes, periodistas, comunicadores sociales, graficadores, editores, muchos jóvenes. De una u otra manera, esta experiencia que van a realizar los jóvenes del cenáculo, pues tienen en su corazón y en sus entrañas algo que es muy importante y es los sentimientos de amor y misericordia para transmitir el mensaje con las categorías y los códigos de los jóvenes a los jóvenes que necesitan el Evangelio y que tienen muchas inquietudes. Por eso, esta experiencia es una experiencia muy bonita y la felicito. Les agradezco mucho a Paula, que ha sido la gestora de toda esta cosa. Es un motor impresionante, motivando a su familia, a tantas personas, trayendo gente, expertos, para que eso que van a hacer los jóvenes sea una herramienta muy útil para evangelizar y ser misioneros. Los jóvenes del cenáculo tienen muchas misiones, muchos trabajos, pero esta misión de trabajar en los medios, de hacer presencia en los medios, es definitiva. Junto a ustedes, o junto a Cristovisión, hay 200, 300 y hasta más canales de televisión que promueven muchas cosas, pornografía, violencia, frivolidad, noticias amarillistas, guerra, propuestas muy fuertes y tienen millones de millones de dólares para hacer estas cosas, pero no tienen al Señor. Aquí está el Señor y cuando el Señor es el dueño del canal, las cosas como la semilla, el grano de mostaza, siempre crecen, siempre fortalecen. Entonces, lo más importante de todo esto es que aquí está el Señor, que está en el corazón de ustedes. Si el Señor está, siempre esto va a crecer. Por eso les pido a todos ustedes, queridos cristovidentes, y a los jóvenes que ahora se van a integrar a la propuesta de Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús a través de esta experiencia de jóvenes del cenáculo, que oren mucho por lo que se está realizando. Oren mucho por la gente que está aquí trabajando, que está pensando, para que sean muy creativos, para que sean muy audaces, para que sean capaces de responder con esos códigos de hoy en día, pero desde el Evangelio al mundo de hoy. Vamos de verdad todos a orar y a darle la bienvenida, como siempre les decimos a todos los que llegan al canal Cristovisión, pues el canal Cristovisión es su casa, ustedes ya hacen parte de este canal y este bellísimo aporte para los jóvenes es una alegría grande para la iglesia, que tiene un canal y que espera también llegar a ese mundo de niños y de jóvenes, y esa propuesta en el 2014 de acercarnos más a ese futuro y a ese presente, que son las personas que hasta ahora están empezando y que necesitamos brindarles otro estilo, otra manera de ver las cosas. Ya estamos cansados de que el mundo las vea con la frivolidad, la superficialidad, ya estamos cansados de eso. Hay que verla con los ojos preciosos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora con estos deseos a invocar todos juntos como hermanos la presencia de nuestro Padre común, diciendo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los jóvenes del Cenáculo tienen tres amores en su vida. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El segundo es la Virgen María, a la cual tenemos aquí ya presente en nuestro set. Yo quiero que las cámaras la graben, porque aquí está con nosotros la presencia de nuestra Madre María y la última presencia, el último gran amor de un joven del Cenáculo, el Papa, que es el signo de la Iglesia. Siempre con la Iglesia, siempre con ella, siempre, en todas las circunstancias. Por eso, yo les pido que, invocando a la Virgen María, oremos ahora por la Iglesia Santa de Dios, por la Iglesia Católica y por todos los jóvenes, para que reciban desde aquí, desde este nuevo set de jóvenes del Cenáculo, el gran signo de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Vamos a darnos un gran aplauso por este primer paso. Felicidades, felicidades a todos. Bueno, después de muchas y muchas noches, de muchas oraciones, de muchos desvelos, hace poco yo decía, ¿por qué estoy durmiendo tan mal? Si en realidad lo único que tengo son bendiciones. Y Dios nos ha dado la oportunidad de cristalizar todos los sueños que hemos tenido en esta fundación, en Jóvenes del Cenáculo. Pero no dormía y no dormía y me pasaba grandes noches, todas las noches orando por este proyecto. Hoy este proyecto se ha hecho realidad y miro las caras de todos ustedes, todas las personas que nos han colaborado, el Padre Ramón, el Padre Mauricio, que también ha orado por nosotros, el Padre Pedro, todas las personas que se han involucrado con este proyecto de Dios, de verdad han aportado ese granito de arena que necesitamos para construir esta gran playa, esta gran playa de serenidad en donde tantos jóvenes de Colombia y del mundo van a venir a descansar, van a venir a recibir ese sol, ese amor, esa energía, esa vitalidad que viene solamente de Dios. Para mí realmente hoy es una gran bendición tener este sueño hecho realidad, tener este sueño de tantas y tantas vidas que vamos a tocar de tantos jóvenes en el mundo, en Colombia, que necesitan, como decía el Padre Mercado, este bálsamo, este consuelo de jóvenes del cenáculo que Dios ha elegido como uno de sus muchos instrumentos para llegar al corazón de tantos jóvenes. A veces jóvenes felices, jóvenes muy bendecidos, y a veces jóvenes tristes, jóvenes rotos que necesitan esta esperanza. Gracias a Dios primeramente por habernos dado la oportunidad de llegar a tantos corazones y gracias a todo este maravilloso equipo, cada uno de ustedes ha aportado un granito de arena, como digo yo, para esta gran playa en donde van a venir a descansar muchos y muchos jóvenes. De nuestra parte, Padre, recibe todo nuestro amor, todo nuestro compromiso, este estudio es de ustedes, de Cristovisión, de la iglesia, de todas las personas que necesiten sembrar aquí esperanza y alegría. Muchas gracias y seguimos unidos en oración. Gracias. Y ahora en este espacio, bendecido por Dios, dejemos que Polita, nuestra guía espiritual, cierre este programa. Qué maravilla, nuestro sueño hecho realidad. Bueno, despídense ustedes muchachos. A todos, muchísimas gracias por ver este programa, esperamos que les guste aquí en adelante. Dios, pues que los bendiga, a todos y bueno, un abrazo gigante de todo, de parte de todo el set. Bueno, sabemos que va a ser esto todo un éxito, vamos a pasar felices viendo este programa a diario, esperamos que siempre estén en cinturía con el programa y bienvenidos. Nos acompañará también en nuestro magazín Santiago Bejarano con la sección de padres y Carlos Silva con nuestras reflexiones. que Dios ilumine nuestras palabras y también nos permita llegar a sus mentes, corazones y familias. Bienvenidos, los esperamos. Así es, Carlos, que jóvenes del cenáculo de este programa sea un bálsamo del Espíritu de Dios que cure las heridas de todas las personas que están viendo el programa en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti llévame donde falte la esperanza y llévame donde falte la esperanza y llévame donde falte la esperanza